¡Bandeando, bandeando, bandeando! La buena música y lo mejor del ambiente que hubiera, ¡todo aquí! ¡Pato El Parquearte, tremendamente junior! Hola amigos de bandando.com.mx hoy nos encontramos con nuestros amigos de... ¡LOS TITANES DE RANGO! Estamos aquí en Santiago, Teanquistengo en el Estado de México Ellos acaban de presentar, los acabamos de bajar así calientitos del escenario Y bueno chicos, quiero que se presenten con la gente de Bandendo.com Que me digan su nombre y que me digan qué instrumento o qué es lo que hacen dentro del grupo Hola, ¿qué tal amigos de Bandendo.com? Mucho gusto en saludarlos, Alfonso Payana en la batería, con Titanias Claro, sí, saludando a las muchachonas, acá de Bandendo.com y a toda la plegada alterada Soy Sergio Sánchez, tengo que cuidar mi primera vez, aquí andamos el chingazo Hola, ¿qué tal? Tomás Sánchez, con este segundo voz de Titanias, ¿eh? Durango Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustín García, saludando a Bandendo para toda la clase que nos escucha por ahí Oigan chicos, seguimos una sesión muy interesante con la Banda Bucanera ¿Creen que nos puedan platicar un poquito de por qué sucedió esto? Así es, lo que pasa es que como está la gente bien alterada, empezó a confundir muchas cervezas así por el viento Como bien alterados, así con canciones de Portipirubés con la morada, el voy a jalar de un cuerno más nuevo Este, y resulta que a mi compañera, a mi hermano Tomás, le cogió un chorro de cerveza al instrumento, a la pastilla Y no, pues, a dar señal a la mezcla del sonido Y, en pocas palabras, no quiso funcionar como esto porque le cogió cerveza Pero, de verdad, lo arreglaron los ingenieros Y por eso es que invitamos a nuestros amigos del Bucanero A que nos acompañaran un poquito en unas canciones Pues, gente de Bandeando, realmente fue una sesión muy interesante Fue muy padre verlos con una banda Y, pues, algo que nos quieran comentar, chicos, para la gente de Bandeando.com.mx No, claro que sí Principalmente un saludo a todos los seguidores que nos siguen aquí por Bandeando.com Agradecerle, la verdad, todo el apoyo que nos han dado Nos comenta aquí la señorita que tenemos mucho, mucho apoyo De todos los seguidores Y decirle que estamos al pinto del cañón Que ahí les encargamos del Prostipir Golfo Algo de lo más nuevo, así como apoyaron el borracho, el enamorado Y decirle que estamos creando, componiendo Echándole muchas ganas Todo, al final de cuentas, que es para ustedes Que son los que aquí nos tienen, los que nos apoyan Y, pues, principalmente agradecerles Ahorita que mencionan el Prostipir Golfo O no, bueno, ahí en Bandeando hay uno que otro ¿Le puedes mandar unos saludos a esos amigos de Bandeando? Claro, sí, para todos los de Bandeando Prostipir Golfos, enamorados, y bien borrachos, y mujeriegos Ay, le van a dar un saludito Bueno, amigos de Bandeando.com.mx Y el staff de Toluca reportando para Bandeando a nuestros amigos de Los Chitares de Blanco Adiós ¡Gracias! 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 Te he amado en nuestro timón Como te clavaste hasta mi corazón En los tragos y perdón Son pura presencia y son mi dolor Te voy a esperar, te voy a esperar Vamos a amarnos en vos Que no me sé olvidar Y me siento como un padre Y ya sabes como un padre ¡Ve! 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 ¡Ve!